De nuevo, otro año más, nos hemos reunido aquí los hijos y amigos de Alcorlo, en esta colina, para celebrar la festividad de San Antonio. Ya llevamos más de 15 años celebrando esta fiesta. Es este día un momento muy esperado para muchos de nosotros, un día en el que compartimos con familiares y amigos, además de la merienda, gratos y tristes recuerdos vividos por estas tierras, aquí, en nuestro pueblo. Es un día cargado de emoción y sentimientos en los que salen a la luz personajes emblemáticos del lugar, como el capitán, el lucero, la maribulle, el habanero o el curricala, que era el panadero de Jadraque que nos surtía de pan un par de veces por semana y que a la vez hacía de arrecadero y repartidor de paquetería. Personajes, todos ellos pintorescos, que aún permanecen en la memoria de muchos de nosotros. Como novedad, este año pudimos disfrutar contemplando una pequeña exposición fotográfica que mostraba personajes y momentos emblemáticos de nuestro pueblo, entre ellos al barbero Julián y a su mujer la tía Toribia, o a Rafael el esquilador. Muchos de los presentes ese día trataron de identificar en esas fotografías a sus antepasados, incluso a ellos mismos, medio siglo atrás. Algunas de estas fotografías datan de principios del siglo XX. La mayor parte de las fotografías expuestas en esta ocasión fueron de Eusebio Vacas, quien junto a su familia nos acompañó otro año más. Sus impresionantes y numerosas fotografías forman parte de la memoria histórica de Alcorlo. Tenemos de él y de su familia un importantísimo archivo fotográfico. Recordamos en ese día la ausencia de algunos fallecidos en la última temporada y que don Emilio nos recordó en la humilía. Petra Somolino, Simón Alonso, Juan Gil, Antonio Ujados, Feliciano Felipe, Antonio Alonso, don Fernando de las Heras, quien fue el último párroco de Alcorlo, Oscar Sanz, pero especialmente añoramos a Ángel Somolinos Alcorlo, quien fuera uno de los pilares más importantes de la asociación en los últimos años, fallecido recientemente. Después de la procesión, por el entorno de la finca daríamos buena cuenta de un buen plato, en el que no faltaron los huevos fritos acompañados de morcilla, chorizo y carne, con su correspondiente postre, café y pastas. Continúa la fiesta con la entrega de diplomas a los socios y socias que ya cumplieron sus 80 años de edad. Este año serían para Carmen de Felipe, Alan Tibol y Margarita Masa, continuando con una rifa en la que los niños se divierten repartiendo suerte. Lo más reseñable de esa jornada es la confraternidad y buen ambiente que ese día reina en aquel lugar y que, por supuesto, te animamos a que nos acompañes en la temporada siguiente. Mira, aquí tenemos a Manuel, ¿vale?, que nos acompaña este año una vez más, ¿verdad? ¿Cuál edad tienes? ¿Qué edad tienes? 89 años. 89 años que nos va a hacer este año. En este mes. En este mes. ¿Y cómo andamos de salud? ¿Qué es lo más importante? Bueno, llevo, llevo año y medio o dos años. ¿De médico? ¿De médico? No, ¿qué era ese? Tú. Yo no usaba gorra. No, que mi marido no es ese. ¡Boina, boina! Oh, boina, yo no usaba. Boina, pues no es mi marido. Boina de rosca. Se metía rosca. ¿Qué es lo más importante? 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 ¿Me conoces o qué? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Te recuerdas quién soy? El Agustín a lo mejor o qué? El Agustín, ¿no? Y los demás. Ya están, ahí están. ¿Qué tal más, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un año más. ¿Qué pasa? Venga. Bueno, me alegro de verte. Vale. Vale. Venga. Sí. ¡Rosario! ¡Rosario! Venga, Lío, vamos. No me digas. ¿De qué? ¿De los nervios? ¿De darle vueltas nueva a la cosa? Eusebio. ¿Qué? No, pues no, hombre. Eusebio, venga. Que está muy mayor. Claro. Bueno. Pétame aquí, señor. ¿Qué pasa si queréis? ¿Pero quieres? Sí, por favor. No te ganes. Este es mi primo. Mi primo Isidoro, ahí lo tienes. Y aquí tenemos al expresidente, no del gobierno, sí de la asociación. El fundador, el fundador de la asociación, ¿sí o no? Veinte años ya. Veinte años ya. Veinte años ya. Veinte años justo. Elías Llorente. Elías Alonso. Ah, Alonso. Elías Alonso. Elías Alonso Felipe. Que hay que repetir una vez más que si no fuera por él y su familia, difícilmente estaríamos hoy aquí. Para servir a Dios y a usted. Para servir a Dios y a usted. Que les decía aquí que nadie me ha escuchado, que si no hubiera sido por ti y tu familia, de crear la asociación, hoy posiblemente ni estaríamos aquí. En San Bartolomé a lo mejor, pero en San Antonio, Cierro Patantero. Sí, sí, Cierro Patantero. Esto es así. Ni a Porche, ni por aquí. Pero bueno, todos colaboramos. Sí, todos colaboramos aquí. Eso es así. Muy bien. Pues nada, vamos a ver si San Antonio hoy pone de su mano y no hace mucho viento y no se apaga las llamas. San Antonio cuando lo ve se pone contento a vernos a todos fuera. Y cuando sale de procesión no te cuento, ¿no? Bueno, pues nada. Ay, Dios mío. A mí me da mucha pena verlo. Porque de verdad es mucha pena. ¿Por qué le da pena? Sí, porque es mi pueblo. Sí, pero tiene que tener buenos recuerdos de su pueblo. Pues eso, tiene que recordar que lo bien que se lo pasaba de joven. Sí, me lo pasaba bien. De joven me lo pasaba bien. Pues por eso, hay que recordar los buenos recuerdos, no los malos recuerdos. No, la vez que se ha muerto a mi marido ya no. Que está todavía aquí, que sigue celebrándolo, tiene que acordarse de eso. Eso sí, eso me acuerdo. Que tiene un montón de amigos que han venido. Sí, mis hijos. Pues hay que acordarse de las buenas cosas. Con seis hijos que tengo, los tengo aquí. Por eso, hay que acordarse de las buenas cosas. La juventud también ha venido. Todos. Cuando lo pasábamos tan bien aquí. En el pueblo pasábamos muy bien. Hombre, sí, ¿para cuánto que tenía mi padre? Pero me lo andaban con ellas. Y era muy duro. Sí, era duro. Por ahí con los cerros subíamos. Mi marido sí que ha estado... Pero sin prisa, ¿no? Según iban las ovejas comiendo... Sí, sí. Tranquilamente. Tranquilamente las ovejas comiaban. El problema era que había que ir todos los días. A ver, sí, todos los días había que sacarlas a comer. Claro. Todos los días había que sacarlas a comer. Y con mi madre extraía la comida. Y luego en las eras a darle vueltas al trillo, ¿no? En las eras a trillar, que muchas veces ibas así y te caías en el trillo. ¡Ay, padre! ¿Qué tiempos? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La juventud de ahora no... ¡Ay, no saben eso! No saben lo que era sentar ahí en el trillo dando vueltas y vueltas. Se los digo a mis hijos que están conmigo todos. Se los cuento todo y les gusta que les cuente las cosas. Y no se lo creen. Digo, pues creerlo. A ver. Y este es el padre. Yo soy el fotógrafo. Amigo de Agustín. Sí. Que tengo que grabar a todos los que vienen. Ah, vale. No, no, graba, graba. ¿Eres amigo de Agustín? Sí. Entonces, como todo el que viene, se busca ahí la familia. Estos eran vecinos míos, mira. La tía de Olivia, que era tía de él. La tía de Olivia y el tío Julia. Aquí sí que hay juventud, ¿eh? Pero no conoce a ninguno. Fíjate. Hay que... No sé, será que no veo bien. ¿Qué calcetines con sandalias ingleses? ¿Será que no veo bien para matarnos? Aquí, ese. ¿Ah, yo lo conozco? Este soy yo, ese soy yo. ¡Au! Tiraba las piedras a las pasaderas. ¿Qué son las pasaderas? Sí. Es por decir algo. Ah. Es por decir algo. ¿No conozco a nadie? Yo no conozco a nadie. Ven a ver aquí. Bueno, ¿qué os parecen las hincaderas que han puesto aquí de Ángel y de Agustín? Aquella es la de Ángel y esta es la de Agustín. Y si te fijas, cuando tú miras desde aquí, ponte aquí. ¿Ves aquella que tiene así un... Si no coges el centro con aquello, allí está la galaxia de Andrómeda, que es donde el primer día que por la noche se quedaron aquí, hicieron la foto. Entonces, ese hueco, enfocado desde aquí hacia allá, es donde está la galaxia de Andrómeda. Vamos a celebrar esta fiesta en honor de San Antonio y vamos a recordar en nuestra vista, especialmente a todos los que han fallecido durante este último año. Le pedimos a Dios por Simón Alonso, Ángel Somorinos, Juan Gil, Antonio Aujados, Antonio Alonso, Don Fernando de las Heras, que fue párroco de Alcorbo, Petra Somorinos, Oscar Sala. Y le pedimos a Dios que les conceda el descanso. Nosotros, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Le daré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se le dará a vuestra descendencia para que la poseamos siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Alada de Dios. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hallarán. Y pondrán las manos a los que se les ha llamado franquistano. Y entonces, San Antonio, no le dejó manchar. Al final, eso de él, con su predicación, y algunos de estos se convirtieron, algunos de estos prestadistas, y más o menos quedó arreglado ese problema. Por lo cual, el prestigio y la autoridad de San Antonio de Ecuador era cada vez mayor. San Antonio, el prestigio y la autoridad de San Antonio de Ecuador, el prestigio y el prestigio y el prestigio y la autoridad de San Antonio de Ecuador. Santo, santo, santo es el Señor, oh santo en el cielo, bendito es el bien y el nombre es el Señor. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vos. San Antonio de Padua y todos los santos, por tu intercesión confiamos a creerse en el Señor. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha dado. Amén. 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 tenemos la profesión con San Antonio, lo que pasa, yo no puedo cantar, porque si queréis cantar vosotros, vosotros. Aprovechad si queréis estar aquí. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la vida y el sol. Hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Agustín, 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 que se meten por ahí, es que por aquí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, 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 por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Dame aquellos huevos para que coja filates a los filates a los perros ¡En el tengo una vaca! ¿Está bien? ¡Mirad! ¡No nos sentáis! ¡Vamos! No nos sentáis ¡Vamos! A ver A ver, Agustín, con tu hijo, ponte ahí un poco. Aquí estamos porque hemos venido. Mira, aquí te presentamos a la chucha. La chucha es la más bonita del mundo mundial. Y mi perrillo, mi perrillo, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí sigues. ¿A qué sigo? ¿Desde esta mañana no te has movido? Bueno, tres cigarros. ¿Cómo se puede comer? ¿No? Bueno. ¿Y ellos? ¿Y ellos? Estamos tosados. Agustín, hay que coger dinero para que nos haga la comida. Claro. Sí, ya lo miramos. La mujer es a comer. ¿Es por qué? ¿Un segundo? Toma. Escúchame, ¿necesitan? ¿Necesitan un tío? Sí, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco generaciones. Para abrir los parques. Para abrir los pulíticos. Para abrir los pulíticos. Para abrir los pulíticos. Así que es muy pequeño. Un saludo. Lo que es muy pequeño. Agradecerle a los pulíticos. Ya casi está, ya casi está, ahora ya, ya, ahora sí, ya está, 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 ole, y el café, ¿dónde está? ¿Ha terminado? Muy bien. Gracias. 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 Hola. Muy bien. Que lo disfrutes por lo menos muchos, muchos, muchos años más. ¿Eh? Vale con ellos. Cuatro o cinco años es fácil. Como mínimo, ¿no? T Reposso. ¿Listro? ¿Listro? ¿Seawirís? ¿La verdad? ¿Es serio? 565 565 4 4 4 4 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 19 21 21 ¡Vamos! 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 ¡Esto es el primer por arriba! Este es el fotógrafo que nos va a costar 400 euros, la broma de hoy. Sí. ¡Aquí era que hacé cuatro fotos! Tengo que pagar la cámara, ¿no? Te ha comido gratis, además. Eso no me da ni para la batería. Ya, ya, ya. Al defender el presidente ya veremos qué te paga. Y la primera por abajo... Ya verás la vicepresidenta. La vicepresidenta, ¿quién es? ¿Un sargento que hay...? ¡Dibujir! Aquella de la primera, ¿dónde está? ¿Qué número? Esa es la primera... A ver, si te quedas por favor. Es que estaban a punto. No viene abajo nunca. Qué buena vista tienen, que están aquí hablando sobre las fotos que hay allí, que es que no se ve y están hablando... ¡Nos galguitos! No se va a escuchar nada. ¿Cómo que no? ¿Que no se va a escuchar? La zona de la ciudad La zona de la ciudad